La Unidad Policial para la Edificación de la Paz La Unidad Policial para la Edificación de la Paz Es necesario visibilizar los distintos hechos de violencia para que no sean olvidados por las futuras generaciones y así contribuir desde la mirada institucional en el contexto nacional. Por esta razón hemos promovido esfuerzos para investigar lo que ocurrió en el marco del conflicto armado interno, dando a las víctimas, sus familias y a la comunidad en general la oportunidad de entender lo que pasó y por qué sucedió, aportando así a la construcción de la memoria histórica institucional desde una visión académica multidisciplinaria. Contar con herramientas interactivas y vanguardistas representa un logro para la sociedad y los más de 67.000 policías reconocidos como víctimas. Es por ello que desde nuestra página web de memoria histórica institucional se podrán visualizar y descargar una gama de productos de corte doctrinal, académico e investigativo y demás iniciativas lideradas por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, en alianza con otros centros de pensamiento, universidades e investigadores externos. Los productos de memoria histórica en contexto institucional contribuyen al mejoramiento del servicio de policía a través del reforzamiento de valores institucionales como la vocación policial y el honor policial, toda vez que nuestros policías podrán comprender de mejor manera el rol protagónico de la Policía Nacional a partir de la memoria individual y colectiva de quienes lo vivieron, propiciando con ello espacios de reconciliación y resiliencia. La palabra, en modo memoria histórica, nos ayudó a trenzar historias que nos unían y a darle un renovado sentido a la vida y a la pérdida, producto de la fatalidad del pasado y de la incertidumbre que vivíamos en el presente. Desde esta perspectiva, cada producto que se realiza por esta unidad tiene que ver con el poder del amor y la superación de la adversidad, a dignificar a la comunidad local y a los integrantes de la Policía Nacional que sufrieron el terror del conflicto armado en los diferentes territorios del país. Finalmente, agradecemos a todos los hombres y mujeres policías, investigadores y académicos que participaron activamente con la construcción de cada una de las iniciativas de memoria, ya que con su aporte y dedicación nos permitió poder llegar a toda la población, teniendo como fin el cumplimiento de la Ley 1448 del 2011, promoviendo la participación de las víctimas con enfoque diferencial. Muchas gracias. Dios y patria, es un honor ser policía. Dios y patria, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que en este momento se conectan a esta transmisión a través de las cuentas oficiales de la Policía Nacional de Colombia. En el marco de la edición número 34 de la Fuerza Internacional del Libro de Bogotá, la Policía Nacional de Colombia, bajo la dirección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, se encuentra en este momento desarrollando la construcción de la memoria histórica institucional, con iniciativas de memoria histórica como aporte al goce efectivo de derechos que tienen las víctimas, a la verdad, a la justicia, la reparación y garantías de no repetición. En esta ocasión, participamos en el lanzamiento de la investigación titulada Las Aguas Profundas de San Juan de Arama, dedicada a honrar a los policías víctimas en el marco del conflicto armado interno, quienes sufrieron un hecho victimizante de terrorismo ocurrido en el municipio de San Juan de Arama, departamento del Meta. A continuación, damos la proyección del minuto de silencio en honor a nuestros policías víctimas y sus familias. Las Aguas Profundas de San Juan de Arama Las Aguas Profundas de San Juan de Arama Las Aguas Profundas de San Juan de Arama Frente al compromiso constitucional y al deber de memoria del Estado, enmarcado en la Ley 1448, Ley de Víctimas, es un imperativo y además un compromiso moral para la Policía Nacional aportar a la dignificación de las víctimas en el conflicto armado, en especial aquellas que desde el cumplimiento misional ofrendaron hasta su vida en la convivencia pacífica de los colombianos, los policías y sus familias. A continuación, me permito presentar a los panelistas invitados a este lanzamiento. Para mí es un gusto presentar al Dr. Carlos Guillermo Espina, comisionado para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, oficial de la Reserva Activa del Ejército Nacional, abogado y profesional en ciencias militares, especializado en Administración de Seguridad e Inteligencia Militar. En este momento, lidera la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto desde el año 2013. Doctor, es un gusto contar con su presencia. Muchas gracias, Mayor. Como nuestro segundo invitado, tenemos al Dr. Eduard Castellanos Betancur, médico y alcalde del municipio de San Juan de Arama. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Mayor, muchas gracias. Para mí es un gusto presentar a la Dra. María Victoria Pérez Poveda, investigadora principal del libro Las Aguas Profundas de San Juan de Arama, comunicadora social, periodista, especialista en resolución de conflictos y magíster en estudios políticos. María Victoria, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Mayor. Con honor estar acá. Gracias. Finalmente, nos acompaña el fotógrafo Sergio Martín Camelo Ortiz, director de arte, diseñador gráfico, fotógrafo titulado en diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Los Ángeles, con maestría en fotografía y diseño visual de la Academia de Bellas Artes de Milán, Italia. Fue el fotógrafo principal en la investigación Las Aguas Profundas de San Juan de Arama. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento. Mayor, gracias a ustedes por la invitación, señor Mariano. Gracias al intercambio de información con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se ha logrado la identificación de más de 67.000 policías víctimas en el conflicto armado interno. Producto de ello, se identificó que en el municipio de San Juan de Arama, en el sector más conocido como El Alto de la Bodega, el día 4 de octubre de 1997, a la 1 de la tarde, como consecuencia del ataque perpetrado por la columna guerrillera de las FARC, al accionar una carga explosiva, fallecieron 21 policías que se movilizaban en un vehículo institucional. En este lugar, se encuentra ubicado un mural, como homenaje a los policías víctimas, quienes en el desarrollo de sus labores de vigilancia rural, ofrendaron hasta su vida en el cumplimiento de su misión constitucional. A ellos, hoy después de 24 años de este fatídico suceso, honramos y dedicamos esta investigación académica. Como contexto, en la investigación de las aguas profundas de San Juan de Arama, doctor Carlos Ospina, cuéntenos dentro de las funciones que desempeña la comisión y en el marco de los hallazgos relacionados con los conocimientos que se derivan de la búsqueda de la verdad, cuáles fueron las mayores afectaciones a los miembros de la fuerza pública y a las víctimas en el conflicto armado en el departamento del Meta en la década de los años 90. Gracias, mayor. En primer lugar, un saludo para las víctimas de la policía, para sus familias y sobre todo para los que nos están escuchando. En este marco de la Comisión de la Verdad, cuando nos presentan este libro, vemos muchas cosas especiales para rescatar, para mirar, pero para exaltar. Lo primero es que es un libro que atrae a la gente por su fotografía, por lo bien estructurado y que nos lleva desde un contexto sociodal, antropológico, a combinar cómo se ve esa actividad de la función del servicio de policía, cómo se traslapa con la sociedad en general. Esta historia y esa memoria histórica que nos lleva, nos da a conocer una de las funciones principales que tenemos nosotros dentro de la Comisión, que es la de dar a conocer las causas que causaron este conflicto, y eso lo vemos en ese contexto. Las vicisitudes, las profundas incidencias que hubo dentro del conflicto, y eso vemos la victimización, pero sobre todo nos coloca a las víctimas del conflicto en el centro de nuestra visionalidad. En la parte introductoria nos decía que había unas 67.000 víctimas del conflicto y veíamos cómo 21 policías fueron asesinados en un hecho. Me trae a la memoria cuando empezamos con la ley 1448 y buscábamos las víctimas del conflicto, y lo primero que veíamos era que las víctimas de la policía no existen. Y las pocas que había se podían contar en decenas. Me alegra hoy saber que hay un reconocimiento de 67.000 víctimas que tiene la policía, pero a la larga me entristece porque decimos cómo fue posible que en una sociedad moderna se haya asesinado o haya victimizado 67.000 ciudadanos colombianos. Ciudadanos colombianos que estaban prestando un servicio de policía, un servicio esencial del Estado, un servicio de que necesitamos todos para poder convivir. Si no hay policía, no hay una convivencia, no hay una prevención del delito. La policía no es una fuerza militar. La policía es una fuerza civil armada uniformada para el servicio de los ciudadanos que ayuden y coayuden a que en las ciudades, en la parte rural o en la parte urbana se conviva con las personas. Cuando uno dice cómo es posible que asesinen 21 policías en un hecho, en primer lugar, es una masacre. En segundo lugar, no tiene ninguna presentación a atentar contra la policía por su servicio especializado. En tercer lugar, vemos que se está visibilizando a las víctimas de la policía y dice uno, ¿qué pasó detrás? 21 policías, son 21 familias. 21 familias que sufrieron, están sufriendo, que nunca se le ha explicado por qué les tocó a su policía y por qué a esa familia sufrieron un conflicto. Y este libro nos trae una explicación de lo que hay allá, del por qué del conflicto armado, pero por qué a ellos, por qué a un municipio, por qué un municipio tuvo que enterrar a sus policías dentro de este conflicto armado. Entonces, esa explicación profunda es lo que tiene la misionalidad de la Comisión de la Verdad. Y gracias a María Victoria, al señor alcalde, al fotógrafo, en una forma que no es cruel, pero sí es vicente, nos lleva a representar qué fue lo que pasó en este sitio de Colombia. Yo también me acordaba y hacía preguntas, San Juan de Arama, en los años 70, 80, era un punto muy lejano dentro de la geografía colombiana y decíamos, ahí es la frontera y después sigue en la selva, en la Amazonía o en la Orinoquía. Hoy, con lo que presentan en el libro y dicen, vale la pena ir allá. No es la violencia que se vivió, sino cuando se ha logrado superar esa violencia, lo que también debemos de hacer, porque esa es la otra misionalidad de la, resaltar la convivencia, resaltar ese perdón que hay en unos y en otros, pero sobre todo el desarrollo que van a tener las regiones que han sufrido el conflicto armado y eso es lo que nos presenta el libro. Doctor, muchas gracias por ese contexto tan maravilloso que nos ha hecho en este momento del libro y quiero aprovechar para darle paso, en este caso, al señor alcalde Eduard Castellanos. Doctor, ¿qué transformaciones ha tenido el municipio de San Juan de Arama luego de esta época de violencia que enmarcó el conflicto armado interno? Bueno, gracias, señor. Primero que todo, agradecerle infinitamente a Dios que nos tiene con vida. Luego, a ustedes, por la invitación para el lanzamiento de este espectacular libro que da a conocer una población que está a tan solo 220 kilómetros de la capital de la República, como es nuestro municipio de San Juan de Arama, del cual me siento orgulloso de ser tu alcalde y, efectivamente, con el lanzamiento de este libro que ya invito a toda la comunidad para que lo lea, para que conozca qué ha pasado en San Juan de Arama. San Juan de Arama es una población que ha tenido que pasar por muchísimas adversidades. Nosotros, con nuestros 466 años de fundación que tenemos desde el municipio, si no es el municipio más antiguo del llano, está muy cercano de serlo. Hemos vivido transformaciones muy grandes. Nos ha tocado levantarnos de las cenizas como el ave penis. Nuestra localidad, en el casco humano, sufrió cuatro atentados, cuatro incursiones de la guerrilla. Nosotros tomamos la puerta de entrada a ese Parque Natural Nacional Sierra, en la Macarena. En la época de distensión fuimos la frontera de la zona de distensión y tenemos muchas cosas hermosas que contarles. Afortunadamente, esta es una de las cosas trágicas que ocurrieron en nuestra población. Efectivamente, el 4 de octubre de 1997. Una de la tarde, cuando nuestros valerosos policías sufrieron este atentado, esta masacre conviviendo, dice el doctor O'Pierre. Y eso ha servido para que nosotros, como pobladores, renascamos. Nosotros somos una comunidad recibiente. Hemos tenido y hemos sabido tomar todas estas adversidades y hoy San Juan de Arama es un municipio que goza de unos atractivos turísticos hermosos, como lo van a poder disfrutar en el libro. San Juan de Arama es una despensa agropecuaria del departamento y, ¿por qué no?, del centro del país, de la capital de la República. San Juan de Arama tiene gente trabajadora, gente pujante, que desde ya también les hago la invitación para que conozcamos el territorio. San Juan de Arama es un municipio supremamente hermoso. Visítenos a San Juan de Arama para que obtengamos nosotros la oportunidad de atenderlos como usted se merece. Nosotros, afortunadamente, en este momento, San Juan de Arama es un municipio que es más bien pacífico. Es un municipio donde podemos ir a tener un rato de esparcimiento, a integrarnos con la naturaleza, invitarlos para que visiten San Juan de Arama. Le agradezco mucho a la iniciativa de la Policía Nacional, de la doctora María Victoria, la escritora del libro, del doctor, el fotógrafo. Está mostrando lo que es San Juan de Arama. San Juan de Arama es un pueblo que vale la pena visitar y en nombre mío y de mi comunidad, muchísimas gracias. Desafortunadamente, estamos contando una historia, pero esto no es para reivindicar a la población, sino para rendir un homenaje a todas las víctimas. Si nosotros, como sanjuaneros, sentimos el rigor de este masaje, ¿cómo serán las familias de estos policías que perdieron la vida? Entonces, esto es para rendir un homenaje a estas familias y a toda una comunidad, a todo un país. Que esto sea el principio para que nosotros empecemos a conocer todo lo que ha ocurrido en nuestro territorio. Doctor, muchas gracias por esa apreciación que nos permite evidenciar como primera autoridad municipal todo el contexto de cómo ha sido el avance del municipio de San Juan de Arama. En este caso, me permito dar el paso precisamente a nuestra investigadora principal, doctora Maravictoria. Gracias por acompañarnos, doctora. ¿Cuál es el proceso de documentar el hecho victimizante objeto de esta investigación y cuáles fueron esos principales hallazgos que obtuvimos en el libro Las aguas profundas de San Juan de Arama? Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a todas las personas que en algún momento sufrieron el látigo lacerante de la violencia, pero que hoy son cartas leídas por los colombianos de superación y de esperanza. Y yo quiero darle un abrazo especial aquí, aprovechando el escenario de la Feria del Libro, a todas las víctimas de nuestra fuerza pública, de la Policía Nacional de Colombia, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, porque todos ellos han corrido la milla de más en esta historia que tiene una particularidad y es que nosotros estamos construyendo memoria histórica, no solo de los que se fueron y murieron, sino que estamos construyendo memoria histórica con personas que vivieron el conflicto y que están vivos y que nos quieren relatar ese testimonio y esa historia de vida que cambió la vida nacional. Yo quisiera hablar particularmente del libro Las Aguas Profundas de San Juan de Arama y quisiera comentarles que antes de escribir un libro, personalmente me sucede como escritora, siempre le pregunto a los libros antes de ser escrito ¿cómo quieren ser escritos? ¿cómo quieren ser fotografiados? ¿cuáles son las metáforas? ¿y cuáles son los testimonios que tienen que incluirse? Y el espíritu del libro paradójicamente empieza a hablar. Quiero comentar que para el libro Las Aguas Profundas de San Juan de Arama este libro se escribió en medio de uno de los más grandes paradigmas mi mayor, señor comisionado, señor alcalde, Sergio, que fue escribir un libro en la mitad de una pandemia, ¿cómo escribimos San Juan de Arama con el aval y con la dirección de la unidad policial para la edificación de la paz uniped? ¿cómo se escribió este libro? En primer lugar, habíamos determinado junto con mi mayor, que yo quiero decir acá que mi mayor fue el jefe de investigación, el uniformado que lideró esta investigación, nos planteamos un hecho victimizante totalmente anónimo y ese hecho ocurrió el 4 de octubre de 1997 cuando 21 uniformados en Alto La Bodega, cerca del municipio de San Juan de Arama, son atravesados en el destino por un ataque de la guerrilla de la FARC en ese entonces. La particularidad de este evento es que el camión en el que ellos iban tenía 55 galones de gasolina dentro del automotor. Cuando se produce el ataque, prácticamente el automotor queda totalmente incendiado y las 21 personas que estaban dentro del automotor empiezan a luchar entre la vida y la muerte, no sólo con la explosión del automotor, sino que tienen que salir arrastrándose en medio de un desierto y tienen que sobrevivir al ataque y algunos de ellos cuentan, algunos de los sobrevivientes, que hubo personas que murieron por tiros de gracia, hubo otras personas que murieron totalmente mutiladas y no había quien las auxiliara y esos testimonios desgarradores nos hablan de la tragedia de un conflicto que precisamente como nos hablaba el señor comisionado, son escenas, son capítulos de la historia nacional que no se pueden volver a repetir. Por eso los principios de justicia, de reparación y de no repetición de hechos difuminizantes. Voy a retomar una parte del libro que nos permite ya adentrarnos desde las posibilidades que nos brinda la literatura, la metáfora, pero algo muy especial que quiero resaltar aquí aprovechando que está el señor alcalde del municipio de San Juan de Arama. Como usted muy bien decía, señor alcalde, prácticamente San Juan de Arama es uno de los municipios más antiguos del país para la gente que no lo sabe y hace parte de la región del Ariadro Guayabero, que es una región que culturalmente forma parte de la orinofía colombiana con unos paisajes exuberantes y maravillosos y los lectores del libro se van a encontrar con una referencia literaria maravillosa y es como San Juan de Arama es el Tailandia de Colombia y muchos dirán ¿pero por qué el Tailandia? Porque si nos vamos por las profundidades del río Guayab y por el cañón que usted me corregirá el señor alcalde del indio la montaña del indio del indio acostado hay unos paisajes absolutamente idílicos que son inspiración para cualquier pintor y para cualquier poeta y eso no nos conecta con la muerte sino que nos conecta directamente con la luz voy a leer que usted me permite mi mayor y aquí al lado de una persona que fue muy importante en este proyecto que fue el fotógrafo Sergio Camelo porque cuando se empezó a escribir el libro nosotros fuimos y buscamos a las familias había que hablar y sanar el dolor porque quiero contar que algunas de estas personas no querían hablar y no porque no quisieran relatar su verdad sino porque al pasar el tiempo el dolor no cesaba sino que iba creciendo como una flama a causa del espiral gris y raudo de violencia en el que se vieron envueltas las comunidades del Ariari y dada la posibilidad de expresar sin miedo su dolor al conmemorar fechas emblemáticas las víctimas realizan la peregrinación de la memoria de los mártires del Alto Ariari recorriendo en silencio un tupido tapete verde enmarcado por flores de minuta en el que beben del agua de sus propias lágrimas deteniéndose en lugares tristes donde el lobo de la barbarie dejó sus huellas honrando en este ritual la memoria de quienes fueron inmolados en este sentido el libro es una bisagra y podríamos decir que es un portal o un umbral en la línea del tiempo que conecta la década de los noventa con el maravilloso San Juan de Arama del veinte veintiuno un sitio espectacular no solo en su naturaleza sino en la riqueza cultural y humana de su gente y quiero destacar señor alcalde señor comisionado mi mayor Sergio que para contar para poder relatar estos testimonios en medio de la pandemia se estructuró un chat y todos los campesinos de las zonas del vergel el rosal de las zonas de fisicultura nos empezaron a pasar las fotografías que ellos mismos tomaban con sus celulares de la riqueza acuífera de los silencios de la contemplación y de cómo ellos estaban conectados profundamente a la vida desde una perspectiva poética y por algo decirlo contemplativa de la vida quiero destacar a la profesora Nidia Henao que nos cedió los derechos de su obra para que fuera publicada unos óleos espectaculares sobre San Juan Soy Yo todo ese respirar de la cultura llanera con el arpa y sus maracas el perfil del indio acostado y algo que quiero destacar es que ese es el primer momento del libro el primer momento literario pero hay un segundo momento literario y es que con el fotógrafo Sergio Camelo emprendemos el viaje a la escuela de policía Eduardo Cuevas donde habían estudiado la mayoría de los policías que habían sido inmolados estando en la escuela nos conectamos con cuatro familiares y cuatro personas que desde la distancia o de manera presencial nos ayudaron a construir ese libro que fueron las cuatro víctimas sobrevivientes del ataque me refiero a los intendentes Iván Fernández Castro y Jorge Iván Rosso Olarte el subintendente Oscar Ruiz Oyola y el patrullero Carlos Eduardo Vergara Barreto sin los cuales hubiera sido imposible construir esta historia testimonial y a los cuales va un homenaje profundo y sentido de las letras de este libro me voy con lo último y es cuando estamos tomando las fotografías con Sergio alcanzamos a ir donde don Jaime Vélez uno de los padres de las víctimas donde él nos recoge en su casa y dice yo tenía la fotografía el cuadro de mi hijo en la sala pero me tocó quitarlo porque yo sentía que los ojos me perseguían a donde yo iba y esa es la memoria que nos tiene que perseguir para que el olvido y la impunidad no nos alcance otra persona que nos llegó profundamente al corazón fue la madre del patrullero Carlos Mario Mena Higuita yo me refiero a doña Rosa María ella llega a la escuela Eduardo Cuevas y me dice doctora yo no había vuelto acá desde que mi hijo murió y este es un reencuentro nuevamente con mi propia historia de vida pero sabe que he aprendido a perdonar y ya no soy la misma porque aprendí que mi hijo no estaba muerto sino que simplemente me estaba esperando desde la eternidad me voy con esto último y es el presentimiento del adiós un adiós puede ser tan sencillo bajo la expresión de te extrañaré por siempre pero también puede incluir un gracias o lo siento por las dificultades vividas o quizá tengo un extraño el presentimiento de que no nos volveremos a ver nunca sin embargo en el caso del patrullero Carlos Mario Meneguita esas palabras nunca salieron de su boca pero si el presentimiento de una amiga de Rosa María su madre durante una conversación tomando un café un día una señora me dijo a usted no le da miedo tener a un hijo tan bueno y esa frase me quedó sonando porque es que a la gente buena de pronto el destino se la lleva pronto bien decía Víctor Hugo el autor de la obra Los Miserables que el recuerdo de un ser ausente se ilumina en las tinieblas del corazón y cuando más completamente va desapareciendo más brilla el alma desesperada y oscura ve esta luz en su horizonte como una estrella de la noche anterior pues bien esa brillante diamantina hoy ilumina con más fuerza a los protagonistas del ayer pero también a los protagonistas de hoy a la amada querida población de San Juan de Arama desde la cual le mandamos un saludo especial aquí desde la Feria del Libro para decirse para decirles que sus dolores no fueron en vano sino que hoy están escritos y testimoniados para escribir nuevas páginas de esperanza Doctora muchas gracias decirles a ustedes que la Policía Nacional de Colombia busca con estas iniciativas de memoria dignificar al ser humano dignificar al policía y en este caso a sus familias quiero darle el paso en este momento a Sergio Sergio gracias por la invitación y díganos Sergio ¿cómo es importante la fotografía como medio para esos procesos de memoria histórica resiliencia justicia y reparación? Bueno Mayor ante todo pues gracias al gran espíritu que nos tiene aquí reunidos hablando de esto tan importante gracias a mi hermano coronel Santiago Camelo que me digamos que me terminó envolviendo en este tema tan interesante y tan serio para nuestro país es súper importante hacer un contexto que tal vez a los colombianos se nos ha olvidado y es el contexto de la guerra hemos tenido que vivir alrededor de la guerra y ya pareciera que se nos convió paisaje en este sentido la fotografía cobra una personificación de las situaciones que han venido pasando desde hace tantos años y nos han traído digamos a nuestras casas la guerra la fotografía ha traído a nuestras casas a nuestros periódicos de la mañana y a nuestros libros la guerra que pareciera que nadie ve un municipio como San Juan de Arama hermosísimo como se ve en estos libros que prácticamente nadie puede visitar y seguramente todos se van a quedar con las imágenes que tiene este libro pues porque prácticamente nadie puede ir allá porque siempre se piensa que la guerra estuvo allá y que la guerra estuvo y que alguna vez fue pero al final de cuentas la fotografía nos trae a nuestras casas y a nuestras vidas esos ejemplos de cómo están sucediendo las cosas y tal vez en un sentido negativo y positivo al mismo tiempo que eso digamos un neutro encontramos un testigo de lo que está pasando que llega a nuestras casas a nuestros libros a nuestras manos y desafortunadamente también esa misma fotografía en algunos genera alguna suerte de conciencia pero en otros no porque simplemente sigue siendo un elemento impreso pienso que para un fotógrafo de retrato como lo soy yo sería mucho más alegre estar fotografiando personas que no tuvieran que haber vivido estas situaciones tan terribles para nosotros que llevamos un trabajo ya de más o menos qué sé yo tres o cuatro años con la UNIPEP y con el tema de la memoria histórica a veces incluso es muy difícil porque son escenarios en los que nunca hemos estado expuestos y son terribles no sé si para mí solamente son tal vez yo soy muy sensible a estas situaciones pero son terribles estamos hablando de 21 muchachos estamos hablando de estos fallecidos en este ataque terrible o sea imagínense ustedes ir en un camión y que de un momento a otro y todo se incendia y tengan que salir corriendo y después de eso haya 200 personas disparándoles al mismo tiempo ustedes que son muchachos de 21 a 25 años que jamás habían vivido eso eran muchachos corriendo y María Victoria que habían llegado hace una semana o dos a apoyar una situación que había ahí entonces claro colombianos metámonos en el contexto de la guerra todo eso es terrible y estamos hablando de una situación que pasó hace 21 años tal vez 22 años 24 años gracias por la matemática y que es muy probable que siga sucediendo si no hacemos nada entonces uno como fotógrafo de lo primero que se empapa es de ese dolor terrible que eso es lo que trae la fotografía que quisiéramos estar haciendo fotos de otras cosas de muchos paisajes y cosas lindas estamos tristemente trayendo y siendo testigos del horror y la barbarie de la venganza y del odio entre hermanos que eso no es más porque muy bien lo dice el libro los guerrilleros son hijos de campesinos los policías son hijos de campesinos todos somos hijos de campesinos todos somos los mismos colombianos la fotografía en este momento y como ha sido a través de la historia trae la muestra de la guerra a nuestras casas Dios quiera que sirva para que podamos evolucionar un poco en ese concepto de nuestra sociedad violenta y también en el sentido de que tenemos que preocuparnos por quienes somos y para donde vamos como sociedad Sergio muchas gracias por esa intervención y que bueno aprovechar que estas iniciativas de memoria que realiza la policía nacional son ese aporte a esa paz que necesitamos desde todos los municipios y rincones de Colombia ahora quiero darle el paso señor comisionado ¿por qué libros como las aguas profundas de San Juan de Arama son un aporte a esa misión y a ese deber que tiene que realizar la comisión para el esclarecimiento de la verdad? quiero hacer un reconocimiento a la policía nacional como el pueblo está diciendo mayor que los aportes que viene haciendo la policía nacional a la comisión de la verdad para la construcción de una memoria histórica para ayudar en el esclarecimiento de la verdad para que entendamos los colombianos que fue lo que pasó en este conflicto por eso es importante el libro pero más que importante el libro es el informe que trae yo hago una fotografía y la fotografía habla por ti mismo veo la parte literaria y entiendo ese accionar que hubo allá por eso fuera de que no es un informe frío de una sola página nos está mostrando la parte humana el medio ambiente la parte social las riquezas que tiene este municipio de decir cómo salimos de ese conflicto para poder tener una paz estable y la verdad y el libro cuando conozcan lo lea lo mire y analicen esas fotografías vemos que es un gran aporte a todo esto que estamos hablando para la comisión de la verdad realmente las víctimas se ven reflejadas acá la sociedad se va a reflejar acá pero lo importante la naturaleza ese pueblo esos ciudadanos que vienen ahí se ven reflejados en ese libro como algo que tenemos que construir en sociedad para tener todos un mejor mañana doctor muchas gracias y que bueno resaltar que desde la policía nacional de colombia se busca con estas iniciativas aportar precisamente a la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto armado interno ahora quisiéramos conocer un poco esa visión doctor edward como alcalde del municipio de san juan de que forma esta investigación san juan de arama le aporta en este caso a la construcción de la memoria histórica del municipio si claro que si muy importante muy importante porque conociendo los hechos históricos en este caso esta masacre es como se conoce la verdad y conociendo la verdad es de donde puede salir ese perdón para encontrar esa paz que necesitamos todos entonces para mi es supremamente importante que lo que la doctora María Victoria trató de escribir en el libro es comunicarle a la sociedad darle a conocer una serie de eventos trágicos que ocurrieron hace 24 años en nuestro municipio para que ese aporte que hace ella desde la perspectiva de su libro las familias tengan un poco más de tranquilidad de que sus hijos no murieron en vano de que aportaron a una patria como lo dice el doctor Sergio unos hermanos que murieron por otros hermanos triste pero fue lo que ocurrió y así es como se construye como se construye calidad de vida conociendo la memoria histórica y haciendo memoria histórica de cada uno de los territorios es como sale uno adelante sin embargo San Juan de la Má no solamente es esta tragedia San Juan de la Má no solamente es esta masacre San Juan de la Má es un municipio con una riqueza cultural enorme con una riqueza turística enorme que también tenemos que crear esa memoria histórica de las cosas buenas también también San Juan de la Má tiene una riqueza paisanística grande una comunidad con unos aportes culturales inmensos por eso desde ya y nuevamente insisto en darle los agradecimientos muy grandes a la policía nacional doctor Ospina muchas gracias doctora María Victoria excelente libro doctor Sergio espectaculares fotografías ahí está repartado nuestro municipio eso somos nosotros y muchas cosas más por eso nuevamente aprovecho el espacio saliéndome un poco visiten nuestro municipio de San Juan de la Má San Juan de la Má es una riqueza cultural turística gastronómica paisajística enorme yo estaría orgulloso de reunirlos y atenderlos como cada uno de ustedes se merece muchísimas gracias por esta invitación me parece que es muy oportuna no solamente para el municipio sino para resarcir un poco el cambio que se le hizo a una cantidad de familias que muy adentro tienen aún el dolor de haber perdido sus hijos pero es el momento oportuno y muchas gracias por esta gran iniciativa doctor muchas gracias por su aporte y que bueno evidenciar que desde estos documentos que se construyen por parte de la policía nacional se aporta la construcción de la memoria nacional y ahora quiero darle el paso doctora María Victoria ¿cómo se involucró la comunidad de San Juan de Arama en el desarrollo y la construcción del libro? bueno algo muy importante que hay que resaltar y es que esta fue una línea de conectividad territorial que construimos Bogotá Villavicencio Acacía Puerto López San Martín San Juan de Arama porque algunas de las últimas que entrevistamos estaban tanto en la ciudad de Villavicencio como en los municipios aledaños antes de llegar a San Juan de Arama en primer lugar quiero destacar que cuando llegamos a la escuela Eduardo Cuevas no solo teníamos que construir la historia evidencial sino también teníamos que mirar cuál era el entorno en el cual las víctimas habían desarrollado su proyecto de vida y sus sueños y de manera paradigmática cuando estábamos con Sergio que es un fotógrafo nos lleva al entonces director de la escuela a ver un monumento que es un caballo metálico y al fondo hay un montón de flores blancas en honor a los 22 cadetes tránicamente fallecidos en la escuela general Santander y ahí es cuando uno empieza a ver que la memoria tiene un montón de puentes que conducen a hechos victimizantes ya nosotros estando en la ciudad de Villavicencio no solo nos encontramos con las víctimas sino que nos encontramos también con los familiares de las víctimas y una complejidad en el arte de registrar la memoria histórica es que los fallecidos no tienen voz sino que la voz es la voz del recuerdo a través de las personas que están alrededor llámense amigos llámense parientes yo quiero destacar que en esta en esta historia el comandante del grupo que murió de los 21 uniformados era el sosteniente Jimmy Aponte Fuentes y cuando vamos a la casa del intendente jefe Iván Fernández él nos cuenta el momento exacto en el cual el sosteniente pierde la vida cuando cayó disparé al proveedor y me tiré al piso y me fui hasta la cabina donde estaba mi pendiente él abrió la puerta y se tiró al piso pero no podía caminar porque era alto y pesado y tenía la espalda toda impactada esa fue la última vez que lo vi porque me fui para el otro lado donde estaban todos los heridos mi teniente Aponte que iba en la cabina cayó del vehículo abrió la puerta y quedó en el piso cuando lo vi tenía un tiro en la espalda me decía estoy mal estoy mal y las piernas no me funcionan algo muy importante y es que él empieza a relatar la historia pero él saca algunos documentos de la fiscalía algunos archivos personales de fotografía y nos empieza a relatar la historia a partir de la historia particular que cuentan los álbumes esos álbumes antiguos de fotografía donde la memoria de esas ha sido anestesiada a causa del dolor después cuando nosotros ya tenemos la misión de emprender un viaje a San Juan de Arama y hay una prohibición mundial porque yo estoy para Colombia sino mundial a causa de la pandemia del coronavirus nos planteamos la determinación que esta decisión se tomó junto aquí con mi vallador Vanegas con la capitán Angélica Angélica Salazar Angélica Lorena Salazar a quien hoy quiero darle una onda especial a mi capitán porque con ella prácticamente hizo todo un proceso de conectividad con las veredas de El Rosal y El Vergel para que todas las comunidades campesinas se involucraran a través de un ejercicio fotográfico local y testimonial quiero destacar también a alguien que es muy importante y es Don Elie Ardila Serrano donde él nos cuenta aspectos desconocidos de esa memoria local y aprovechando que aquí tenemos a personas que son amantes de la imagen y la fotografía como Sergio yo quisiera destacar un personaje que se llama Alberto Osorio para los que no saben aprovechando que este es el marco de la feria del libro él fue el primer fotógrafo nativo un era de un esforzado supervisor escolar hijo de un castillero de una seta que tomó las primeras fotografías de caño cristales del salto de Santo Domingo y de las piscinas del Buenjar y las dio a conocer al mundo entero y a Colombia y aún Colombia no sabía que esos saltajes inéditos existían en territorio nacional y quiero honrar a la memoria de esas personas que en algún momento a través de sus registros testimoniales y fotográficos permitieron meternos y adentrarnos en los escenarios de la Colombia profunda y desconocida ahora bien yo quiero contar que gracias a las fotografías de Alberto se hizo fue posible la impresión de la primera geografía del departamento de México y esto es muy bonito porque a través de todas las fotografías yo quiero contar aquí una anécdota que nos pasó con el señor comisario y de paso quiero escucharme con todos los posibles lectores del libro y es que con su rúgido la pandemia tiene sus dificultades porque uno no se puede hablar directamente con el impresor con el corrector entonces nos empezaban a mandar un montón de fotografías de aguacate de cultivos de guanábana de mojarra entonces hay una fotografía que ustedes van a encontrar que dice que es arbusto de maracuyá pero en realidad sabemos que es maracuyá y no es un arbusto y la mata que van a encontrar no es una mata de maracuyá sino de aguacate entonces pedimos perdón por esa fe de rata pero hace parte de esas particularidades de cómo fue construir un libro en medio de la pandemia y también esa anécdota nos cuenta un poco y nos relata un poco cómo las personas de las ciudades conocemos la exuberancia paisajística cultural y natural de lo que significan regiones como el ariario y yo quiero aprovechar que tengo aquí al señor alcalde porque usted señor alcalde es mi líder comunitario él es médico para los que no saben de formación profesional pero sobre todo es un amante de San Juan de Arama y por eso está aquí con nosotros cómo el ariario es la defensa de Colombia y la defensa del mundo entero pero también es un lugar paradigmático porque tiene el ADN genético de especies que están en vías de extinción yo quiero relatar algo algo último que me parece tan hermoso cuando cuando estábamos con mi capitán angélica con mi mario urbanega y destacó la labor de la capitán angélica porque de manera personal quiero contarles que ya este es el segundo libro de la de la región de la orinocía y de la región de la amazonía que se saca con la unifed junto con la noche de los jaguarios y es que nos planteamos el reto de relatar la ausencia extrañar no es estar vacío sino estar lleno de algo que se hace presente a pesar de la ausencia cuando estamos terminando el libro ella me dice ¿por qué no escribimos unas cartas también de homenaje a la población de homenaje a las víctimas del conflicto armado pero también de homenaje a las próximas generaciones que podrán vivir de pronto mejores días gracias a estos gigantes porque estamos parados sobre los hombros de los gigantes y es que tiene que ver con el título del libro y ustedes dirán ¿por qué las gafas profundas de San Juan de Arama? y es que hay lugares donde somos transformados y rescatados esos lugares pueden ser los caminos sinuosos de tierras violentas que conducen a corrientes cristalinas y misteriosas para calmar el dolor de la separación también pueden ser las líneas de la tristeza a causa de una despedida inesperada o el campo árido de la desolación dispuesto a ser sembrado de frutos redondos y jugosos luego de una ardua cosecha de lluvias internas yo puedo decir que así lo descubrimos en este tiempo en el que escribimos esta historia épica en la que no se relató la guerra entre el bien y el mal sino en que se relató una guerra un poco más profunda que es la guerra de este siglo XXI que es la guerra entre la verdad y el engaño y la diferencia entre la verdad y el engaño es que el engaño no es una mentira sino que utiliza una verdad pero con propósitos distintos a la misma verdad ese es el sentido poético metafórico literario como bien lo decía Sergio ahorita San Juan de Arama es el típico municipio colombiano donde tú encontrarás la iglesia del pueblo las escuelas rurales la biblioteca el señor alcalde nos estaba comentando que el archivo del municipio ha ganado premios nacionales internacionales y para cualquier investigador llegar a este archivo encontrar documentos aún inclusive de la época de la colonia realmente hace parte de los tesoros insospechados de la región de la Macarena doctora muchas gracias y sus palabras me permiten evocar el lema de la unidad policial para la edificación de la paz y es que el sacrificio hecho por miles de colombianos no sea desconocido por las futuras generaciones y ahora para finalizar quiero darle paso a Sergio para cerrar Sergio cuéntenos cómo desde su experiencia profesional como fotógrafo en estos procesos de memoria histórica existe alguna constante en los rasgos de las víctimas o los pobladores de estas zonas afectadas y cuál es ese aporte que realizamos desde ese trabajo de la fotografía a la dignificación de los policías Bueno Mayor muchas gracias muy interesante la pregunta necesariamente el rostro cambia con un hecho victimizante es importante retomar el tema de cómo afecta a una persona un hecho victimizante porque en ese sentido ya uno no es el mismo y obviamente no es el mismo en las fotos desde un punto estético o físico definitivamente se borra la sonrisa para uno como retratista es importantísimo que la gente sonrida porque es cuando las fotos es más bonita pero es muy difícil que una persona por ejemplo los padres de este muchacho que visitamos que mencionaba María Victoria y no solamente ellos sino unas de las víctimas que visitamos también les cuesta prácticamente la vida entera volver a sonreír siento que queda la persona el sujeto queda marcado para siempre con una situación que muy probablemente nada ya vaya a dignificar ni a ni a solucionar en el futuro los recuerdos y la situación que vivió es indignante increíble cómo puede una persona llegar a afectar al otro en ese punto tan álgido para que no se pueda volver a sonreír las víctimas demuestran su dolor demuestran su odio esa herida es muy difícil de cerrar por eso insisto no abramos la herida de la guerra no es lógico no es útil para una sociedad lograrlo en estos rostros se nota el inconformismo la pregunta de siempre ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿dónde está mi hijo? ¿me lo voy a encontrar en el más allá? ¿es justo? incluso hay un relato de un ex policía que su hijo fue inmolado en este acto y ellos cuando la mamá le dice al muchacho usted va a ser yo quiero ser policía el muchacho le dice a la mamá yo quiero ser policía la mamá no se pone feliz porque estábamos en la mitad de una situación terrible de nuestra Colombia profunda entonces retomando la pregunta los retratos de la victimización y los retratos del dolor de la guerra deben quedar en la historia de Colombia como la marca imborrable de lo que no debemos seguir haciendo yo valoro y amo a mis policías y a mi ejército nacional la armada y la fuerza aérea porque nadie se imagina lo difícil que es ser de la fuerza de policía y armada de este país nadie se imagina el compromiso tan importante que un policía o un miembro de la fuerza armada asume en el momento de ponerse un uniforme no estamos hablando de una situación fácil no es un país fácil para un uniformado entonces volvemos a la historia vas a donde una víctima y le dices sonrías y este personaje te dice voy a hacer lo posible pero es muy difícil y de ahí para allá entonces mayor sumémosle a la familia sumémosle a la novia sumémosle a todo ese círculo que queda de tristeza es una onda herida como diría el vallenato que no se sana y eso se nota en las fotos que tristeza que uno como fotógrafo y como digamos profesional de la estética tenga que visualizar esas cosas porque en este trabajo que hemos venido desarrollando terminamos casi siempre llorando y eso es la verdad o sea uno como hombre sensible no puede ser menos ante un dolor que le cause a alguien de esa manera y como decía antes otra persona que supuestamente es su hermano y todos decimos que somos los mismos colombianos y somos muchedores pero realmente en Colombia la gente solamente se une cuando juega la selección Colombia además vivimos en una guerra eterna hay un montón de conceptos que ya deberíamos evolucionar Sergio muchas gracias y muchas gracias por permitirnos escuchar su sentir desde la profesión y aprovecho también para agradecerles a cada uno de nuestros panelistas invitados a el día de hoy precisamente en el lanzamiento de la investigación académica Las Aguas Profundas de San Juan de Arama finalmente agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de esta conexión por medio de las redes oficiales de la Policía Nacional de Colombia asimismo invitarlos a que naveguen y descarguen todo el contenido que se ha realizado desde la Policía Nacional a través de la página web policia.edu slash memoria donde podrán tener acceso gratuito a todas las iniciativas de memoria que se realizan desde la Policía Nacional de Colombia finalmente gracias por su asistencia y como siempre es un honor ser policía Policía Nacional de Colombia es un honor ser policía